Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Kemón Cargol Dame decirles que si vues el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Todos están, mis ibis están al nivel 51 y Trati al nivel 54 Está empezando el video y empezamos con los Faces, ¿no? Bueno, les cuento que he leveleado a mis Pokémon y mientras leveleaba a Trati aprendió danza dragón Increíble, ¿no creen? Tres solos y ibis conservan los dos movimientos de siempre Así es Y ahora Vamos a continuar Vamos a ir a la Cueva Tiglet Y nos vamos Estamos en Ciudad Cuter En Ciudad Platea, mejor dicho Un momentico Ya Empezar el PSI Ya hemos regresado Y ahora Iba, solamente iba por un repartido de experiencia del cual me olvidé de colocárselo Un menis Pokémon Ahora sí, rumbo al gimnasio de Ciudad Platea Rock, el hombre más fuerte que la roca No nos dicen el que tipo de Pokémon usamos No me olvidé de nada de eso, sino que dice que pasa desafiarlos Los gimnasios de canto No, que no tienen nada que empiezan con los de Yotu Y ya he ganado tres gimnasios en canto Ciudad Fucsia Ciudad Carnil Y Ciudad Celeste Y ahora vamos a luchar Los entrenadores de ese gimnasio Usan Pokémon de tipo rocao Estos tienen mayor defensa Con lo que los combates pueden Durar mucho ¿Te sientes con fuerzas? Vamos a sacar Rayo Un nivel menos Vamos a ver si es suficiente Sos para acabar con Rayo Está para favor Más por 4 Y... Se acabó Tengo que ganar estos combates Ok Vroom Que loco Que loco está el montañero Golem Y ahora Ahora Es el próximo modo Se va Y listo Kata Crack Bueno Habla el momento De la batalla contra el líder Listos ¿O no? Allá vamos Wow No todos los días Nos desafía alguien De Yoto Soy Pro Líder de gimnasio De Ciudad Planteada Y experto en Pokémon De tipo rocao Mis Pokémon Son insensibles A la mayoría De ataques físicos Y será muy difícil Hacerle daño Venga Vamos a Luchar Graveler Contra Rappi Vamos a Sarsour Y Graveler Cae Porque Cae Ya lo sabía ELECTROIDY ELECTROIDY Aumenta Nivel 52 Un Drycore En serio No hubiera Tenido un Drycore Más bien O Si Un Drycore Más o menos Pero bueno Me importa Y Y Rappi Al 55 Saca Onix Voy a Colocar A YB Rappi Ya hizo Lo suficiente 6 Vamos a Usar Dos Y Terranado Si Kamutops Sigue Vamos a Ver Si Absor Te amo Absor Aunque Resiste mal Es el tipo Alma Abagancha Vamos a Ver Si Pinchea O No Que Suerte No Pinchea El Guay Lisi Que Se Está Lociendo Atacar No Matar Voy a Colocar A Electro Y Me Preguntaba Por qué No Lo Hacía Antes Pero Bueno No Importa Me Hacen Tosquillas Bueno ¿Cuál Es lo Suyo? No 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 esta ocasión ha sido más fuerte en el momento gratis a evolucionar y es nada más y nada menos que un dragon eye al fin ataque a la pero no pero prefiero no hacerlo mi dura defensa no soporto los ataques de tu equipo pokemon eres más fuerte de lo que pensaba toma que esta medalla la medalla roca ha sido obtenida avalancha el mundo es enorme hay muchos entrenadores tan fuertes como tu pero espera yo tambien me voy a hacer mas fuerte ha sido genial no pero el control me parece ser muy alegre voy a cambiar de pokemon voy a darle el objeto el manada electro de mi y por supuesto le voy a dar una patria de experiencia a hay muy bien vamos a ver los datos detrás bueno gana el tipo gana el poblador lo cual te comen por cuatro los ataques de tipo hielo gana debilidad a los de los ataques de tipo roja el cual el cual justamente es el el cual me he enfrentado lo que tiene un poder de ataque potente y encima de los 100 y tenga la habilidad lo mejor que voy a hacer así es enseñarles garra dragón voy a lo seguro garra dragón puede ser potente pero su posición deja muchos que desean ahora sí al fin mi dratti evolucionó a dragonite ahora vámonos al centro pokemon sería hacer evolucionar a dragonite en ese capítulo lo cual lo estaba peleando listo ahora nos vamos a la siguiente ruta en dirección al monte moon luego estrenaremos a en su forma de dragonite no te parece de mala educación lo de chaval de los pantalones cortos pero si soy casi un hombre un electro lo cual da igual voy a ver si con un caballo de roto aunque podría usar las llamas a ver que se pone a hacer un rayo cargando y si electrón cae ahora bueno no no importa de mucho continuemos con la aventura no sé qué hacer no claro que sí luchas conmigo un raycos a campeón vamos a lanzallama está por favor más el cajón y mi rojo cae en picado un rataje el cual bueno que se quede lanza llamas para ti sabía que perdería bueno vamos ahora sí aquí hay un comejuegos hoy también se hoy también hace un día estupendo ni que lo digas amigo ni que se tiene igual no cae en un cuerpo no cae en la habilidad de cuerpo ya no como este tipo de juego no se puede quemar no 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 ha como no lo seguido va a ser un problema porque los posibles terremotos bueno puede haber colocado a jemmy pero bueno, no importa psíquico para ti aunque camero tiene fama de tener muy buena defensa especial un Wisin, buena oportunidad justo lanzan Wisin en frente a un Espion bueno, después todo es el único Pokémon que le queda alguien come fuego y este Pokémon cae bueno, te esperabas del psíquico de este Pokémon sobre todo Espion, por lo general tiene una hacke especial increíble bueno, ya va siendo hora de que lo dejen por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete, subido todos los días hasta acuerdo de horario en mi canal antes de despedirme voy a darles saludos a un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego